Luego de varios intentos de baluna ya yo logré preñarte Sin embargo los montaneros no dejan de atacarme Mis cuñados y suegro volvieron a reprocharme Camilo si sigue hablando así nadie va a respetarte Me ponen en ridículo porque yo hablo bien fino Que mis hijos en vez de un papá tendrán un hermanito Ricardo Montaner yo no entiendo que le preocupe que yo no hablo grueso Que si el bigote tiene su piquito que yo visto y harapo el trapito Quiero hacer una simple campaña que se prohíba el bullying en mi casa Es muy poco lo que yo propongo a tan solo a Eva Badalú en junio Será en junio o no julio Me llamó mi tía casi ahora mismo me tiene un brevaje Los siete poderes Cambiaré de ropa cuando esté pariendo mi chiquita hermosa Porque ya mal huele Trataré de actuar si ñoñería En gola la voz como Darth Vader Haré todo lo que sea posible Pa' poder haber arroncos y diosito que le Ricardo Montaner yo no entiendo que le preocupe que yo no hablo grueso Que si el bigote tiene su piquito que yo visto y harapo el trapito Quiero hacer una simple campaña que se prohíba el bullying en mi casa Es muy poco lo que yo propongo a tan solo a Eva Luna Badalú en junio ¡Gracias! ¡Gracias!